Hola, ¿cómo están? Yo soy el parcerito y hoy tengo pensado como hacerles una pequeña broma a dos hogas. ¿Ustedes qué opinan? Estaría súper buena una broma para dos hogas. Me acabo de despertar. Vamos a subir aquí la cortina. Qué bonita vista. Vamos a ver qué pasa. Vamos a organizar todo. La pequeña broma a dos hogas. Bueno, mis amigos, dos cuerdas. Mentiras. Dos hogas acaban de salir, entonces vamos a hacer la bromita. Lo que tengo pensado hacer es una broma de que entraron al apartamento y robaron todo. Las cosas más importantes, las computadoras, las cosas más valiosas, todo eso. Entonces, vamos, vamos, acompáñenme en hacer esa pequeña broma. Vamos a comenzar con el desorden. Vamos por allá. Bueno, ya está todo listo. Ya voy a llamar a la vigilancia para que suba y esté esperando a los chicos para cuando lleguen estén sorprendidos. Sí, sí, sí. Bueno, yo les acabo de hacer una broma a los chicos, ¿listo? Entonces, como de que vinieron los ladrones y entraron y se llevaron las cosas más importantes. Entonces, cuando lleguen los chicos, tú tienes que decir, wow, mira, se acabaron de irse los policías porque llegaron unos ladrones y se llevaron las cosas más importantes. ¿Listo? Entonces, mientras ellos llegan, lo va a estar escondido en el clóset para que tú le digas todo eso. ¿Listo? Perfecto. Vamos, vamos. Bueno, Agustina ya me acaba de mandar un mensaje de que ya vienen para acá. Entonces, vamos a escondernos en el clóset. Rápido, rápido, rápido. Fede, tranquilo. Haceme caso. Ya está. No sé qué hacer. Fede, se pone así. Siempre te hace lo mismo cuando se enoja. ¿Podemos llamar a la policía o algo? O ya la llamaron. Ya se acaba de ir. Fede, ya está. Fede. Fede. Fede, haceme caso. Fede. Haceme caso. No. No, Fede. 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 No pasa nada. Vos, en serio. Voy a cortar, te juro. No puedo creer que te puedas así. Voy a llamar a tu madre, tarado. ¿Qué haces? No es que no me importe. En serio, ya está. Ya está. Es algo material. No entiendes que tengan el laptop, tengan los videos, tengan toda la edición. No entiendes nada de eso, ¿no? No. No. ¿Qué ahora? Quiero hacer una hojita para hacer los videos ahora. Tranquilo, eso va bien. Ya está. ¿Y las cámaras? Todo. ¿Todo? Las cámaras, men. ¿What the fuck? Está bien, está bien. Tenés razón. Tenés razón. Va. Ya está. No tenemos nada que hacer. Vamos a ordenar. ¿Podemos hacer la denuncia y eso, no? Claro. Sí. ¿Sí? En un momento. Vamos, ¿sabes dónde hay una comisaría cercana y eso? Si quiere, ahorita la le marcamos para que estén de vuelta. ¿Qué es el final? Ok. ¡Era una broma, parceritos! ¡Bien, parceros! ¡Sí, sí, sí! ¡Chócala, chócala! ¡Eso, eso! ¡Era una broma, Marcelo! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Chócala, chócala, chócala! ¡Eso! Igual me imaginé. ¿Por qué vi? ¡No puedo creer, vos! ¿Cómo? Y Fede está llorando. ¡No hiciste pillar, man! ¡Marica! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y si te pillaste? No, parcero, no puedo creerlo. Te juro, no hay chance, güey. No, parcero, yo imagino a toda la soga, tipo, re contento sobre a vos. Sí, sí, porque se... Porque todo el mundo le pedía, parcero. Todo el mundo le pedía que ganas. No lo puedo creer, parcero. ¿Sí? ¿Qué pasó? No puedo creer. Esa estuvo buena porque Fede terminó llorando. Esa estuvo buena porque Fede terminó llorando. ¡Qué pesar! Entonces, si les gustó la broma, denle like, comenten mucho si quieren más bromas así. Y pues nada, como dijo mi papá, los abandono. ¡Chao! Ey, se me olvidó algo. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram para que vean todas mis fotos. Voy a estar subiendo varios videos a Facebook. Ya tú sabes. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!